¡Aplausos! 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 Y el que prefiera que se vuelva, que se vuelva Y el que prefiera que se vuelva, que se vuelva Correr las dudas por la selva Con la mujer y el chaval, y de natura Ereyendo el cuello, y ves tú, como hermana, ves tú Para que no digan que somos unos turus Hemos hecho este bus Gracias, muy buenas noches Viña, ¿cómo estáis? Bueno, estamos de verdad muy muy contentos Y a la vez muy emocionados de poder estar aquí Esta noche ante tantísima gente Ante tantísimo chileno junto Nos hacía mucha ilusión venir De verdad que yo creo que el festival Y Viña es como un sueño para cualquier artista Y bueno, un sueño cumplido, gracias a Dios Y gracias a vosotros Gracias por estar aquí Esta es una canción muy especial para alguien Muy especial también ¡Suscríbete! 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 Yo estoy aquí si puedo pasar con tanto lío de cables y de cosas y de trampos que se pone uno así en un momento ya seguimos, ¿no? Si se puede. ¡Gracias! 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 Las manos por debajo Y ya que el río es quien le permanece la receta Ya que la historia se acabó Hay algo vivo en ese amor Y ya que el río es quien le permanece la receta Y ya que el río es quien le permanece la receta A las manos negando Y nos buscaremos con los ojos por si cada año El 7 de septiembre Es nuestro aniversario No sabremos si besarnos en la cara Y ya que el río es quien le permanece la receta Y ya que el río es quien le permanece la receta Y ya que el río es quien le permanece la receta Y ya que el río es quien le permanece la receta Y con el mar El 7 de septiembre Este es el aniversario Este es el aniversario Este es el aniversario